¡No! ¡Suna más! ¡Vamos! ¡Bien para la hora! ¡Vamos! ¡Hoy día lo queremos todo! ¡Hoy día lo queremos todo! ¡Hoy día lo queremos todo! Todos los dos tiempos tienen que brindar todo. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a empezar la competencia de enviados! ¡Cerramos la semana de semifinal! ¡Se juntan los combatientes, se juntan los guerreros! ¡Para escuchar la venga de sus líderes! ¡Hoy día crucial! ¡Definimos quién se lleva a los sobres! ¡Sobres! ¡Y qué puntaje llevarán al circuito final de esta guerra! ¡El día lunes ganaron! ¡El día mante ganaron! ¡El día viernes ganaron! ¡El día jueves ganaron! ¡Guerrero! ¡Uy, dos, uno! ¡Combate es! ¡Vamos con todo, muchachos! ¡Vamos con todo! ¡Concentradísimos! ¡Vamos con todo! ¡Vamos, guerrero! ¡Vamos! ¡Pensos de precisión! ¡Estoy chido, el día se juega el jugo! ¡Vamos con la masculina! ¡No se juega el jugo el día, Mr. G! ¡Así empezamos el último día de la semana semifinal de esta guerra! ¡Ronda masculina! ¡Día muy importante en tu casa! ¿Quién crees que gane el día de hoy? ¡Guerrero, su combatiente! ¡Juego nuevo! ¡Hoy uso obligatorio de los cubos! ¡Mucho cuidadito! ¡Ojo, ojo, ojo por eso! ¡Ojo también con su reclamito! ¡Por favor! ¡Lo mismo decimos nosotros! ¡Vamos con todos los combatientes! ¡Vamos ahí! ¡Vamos competentes! ¡Ya saben, concentradísimos! ¡Ronda masculina! ¡Vamos con todos ahí para lado! ¡Vamos competentes! ¡Así empezamos el último día de la semana semifinal! ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos, bien para lado! ¡Vamos! ¡Hoy ya lo queremos todo! ¡Hoy ya tiene que ser nuestro! ¡Los dos el tiempos tienen que brindar! ¡Vamos, Gino! ¡Vamos, Gino! ¡Bien, Gino! ¡Bien, buen esfuerzo eso! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Gino, así te quiero ver! ¡Vamos, tú puedes! ¡Gino, así te quiero ver! ¡Gino, así te quiero ver! ¡Consejadísimo! ¡Vamos, guacho! ¡Esa es la forma! ¡Esa es la forma, guacho! ¡Vamos! ¡Bien fue a punto! ¡En su sitio! ¡Vaya por la campaña! ¡Vamos, Patricio! ¡Aquí va a meterlo! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Y ya está! ¡Eso, eso, eso! ¡Ya está! ¡No va, no, vamos! ¡No va, no, no! ¡Aquí va a meterlo! ¡Vamos, vamos, que cae su sitio! ¡La bolsita! ¡La bolsita! ¡Eso, eso! ¡Bien, pa' uno! ¡Vamos! ¡Una bolsita en cada lado hay que meterlo! ¡Falta una, falta una! ¡Falta una, Patricio! ¡Papricio, Patricio, Patricio, Patricio! ¡No te gusta la voz y vos bájale el volumen porque hoy día voy a gritar como nunca! ¡Vamos, ahí vamos, Palomita! ¡Vamos! ¡Demostrándose en eso! ¡Despierta, chicas! ¡Despierta! ¡Ventejamos nuestro décimo aniversario! ¡Los equipos luchan por ganar este último día para ir con puntaje adicional al circuito final! ¡Vamos, compatientes! ¡Soy los quiero ver agotados! ¡Mañana ya dormirán, pero hoy día vamos por esa campanada, Paloma! ¡Demidú! ¡Demidú! ¡Demidú, dame, 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 dame! ¡Demidú, dame, dame, dame! ¡Demidú, dame, 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 dame! ¡Eso, bien, Paloma! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Las estamos chequeando, colócalo bien! ¡Vamos, Paloma! ¡Va, va, va! ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Lu! ¡Muy bien, Luciana! ¡Muy bien, Luciana Puster! ¡Bien, Luciana Puster! Colócalo bien. Ya, ya, ya. Corre, corre. Eso, eso, Baigorria. Vamos, a estoque. Colócalo bien. Ahora Rosángela. Ya está, Rosángela. Colócalo bien. Rosángela, Colócalo bien. Ya, eso. Rosángela, ahora sí. Bien, bien Rosángela, bien, bien, así. Bien Rosángela, bien Rosángela. Puedes todo, dime. Bien Rosángela, para el costado. Puedes todo, eso Rosángela. Todo puedes, mi Nelly. Yo te quiero, Rosángela. Vamos Rosángela. ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Por qué? Vamos, comatiente, vamos a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta. Ronda Mix empieza en los hombres. Vamos, ahí para el lado. ¡Ay, Dios mío! Hoy es un día muy importante el equipo que gane. Se llevará puntos adicionales al circuito final. Quiero que pongan bien los cubitos, ¿ok? Vamos ahí para el lado. Vamos, comatiente, concentrados. Listo, tres, dos, uno, va. Vamos, bien, ahí. Eso, sí, ahí. Por su sitio, por favor. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ya, ya, ya. Siga, 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 siga. No se confíen. ¡Vamos! No se confíen. Vamos, Paloma, bien, bien. Y su sitio, y su sitio. Eso. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, Lino. Vamos a sacar un poco más de ventaja, Lino. Y su sitio, concéntrese. Para colocarle y su sitio. Eso, Lino hace esto. Bien, Lino. Vamos, capa. Eso, vamos. Ahora, Lucina. ¡Vamos, Luciana, vamos, Luciana. Este punto es tuyo, Luciana. ¡L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L- Cada año que pasa Melisa está mejor Enfrentamientos a un cubo Ivánita, discúlpame Hugo, frentes ahí Vamos Enfrentamientos a un solo cubo Vamos ahí pa'lado Vamos, Huguito A juntarles el cubo Sabemos que has tenido un accidente el día de hoy Pero somos que lo va a hacer tonto, tonto, tonto Vamos ahí pa'lado ¡Dale, Huguito! ¡Dale, Huguito! Vamos, Huguito Pueblo bien, pueblo bien Pueblo bien, ¿qué está? ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí viene! ¡Vamos, tú puedes! La bolsita, la bolsita, la bolsita La bolsita, la bolsita ¡La bolsita, la bolsita! ¡Dilige bien! ¡Dilige bien! ¡Dilige bien! ¡Eso, eso! ¡Eso! Así Comenzamos a darle la vuelta ¡Vamos! Vamos, Lucerita ¡Ya ganas en la frente a nosotros! ¡Chicos! ¡Ya saben esto! ¡Recién está comenzando! Nada está dicho El problema recién comienza Son 7 y 9 de la noche Tenemos todavía para rato Pero no nos podemos confiar Vamos por eso a punto, Luciana Vamos, vamos, vamos Esto es como si fuera una final, Luciana Vamos, Luciana Vamos, vamos, Luciana Vamos Vamos, Lu, bien, Lu Esta es tuya Vamos, Luciana Vamos, vamos Bien, siga, siga Bien, Luciana, falta una Bien, Luciana Segura, Luciana ¡Bien, Luzana! ¡Ajá! Ya le dije Vamos con todo Vamos a darle la vuelta nuevamente Arian frente a Israel Vamos, Israel, rey O sea, te he visto ensayar esto Vamos con todo, Israel Vamos, Arian, ¡vamos! 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 ¡Vamos, Israel! ¡Vaya, Israel! ¡Vamos! Abajo Vamos, Israel, Andrés Colócalo en su sitio ¡Bien, Colócalo bien! ¡Ya está, ya está! Ya, vamos, eso, eso Está bien, vamos Diríjelo, diríjelo Con fuerza Diríjelo, ya Segundo Vamos, vamos Bien, bien, bien Siga, siga, siga Diríjelo, diríjelo Diríjelo bien En diagonal, en diagonal En diagonal ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Vimos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, chicos! Miren, ah Empezamos ganando Estamos 3 a 3 ¡Vaya, Rafael Cardoso! Ya estamos Íbamos 3 a 0 prácticamente Le estamos dando la vuelta ¡Vamos con todo! ¡Ese es el espíritu del competente! ¡Vamos! ¡No nos caemos por nada! ¡Vamos a darle la vuelta a Rafael Cardoso! ¡Vaya, Patricio! ¡3, 2, 1! ¡Vaya, Patricio! ¡Vaya, Patricio! ¡Vaya, Patricio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ese es suave del competente! ¡Nuestro, nuestro, nuestro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue, Rafael! ¡Sigue, Rafael! Vamos, vamos ¡Con calma! ¡Segura, segura! ¡No se aloque! ¡No se aloque! ¡No se aloque! ¡Bien, bien! ¡Siga, siga! ¡Vamos, Rafael! No seas loque Rafael Sigue, sigue Patricio 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 Vamos Poniendo bien el jugo Dirigiendo Hoy en día Muy importante Es el martes El miércoles Ayer ganará El que gane se llevará el sobre Vamos Rosángela Echa una máquina Echa una máquina 3, 2, 1 A toque, a toque Bien Rosángela A toque, corre, ponlo bien Ponlo bien, ponlo bien A toque Con calma Rosángela Eso, con calma, bien Un poquito más fuerte Dirige, dirige Eso, vamos, vamos Eso Apunte bien, bien, bien No lo haga la locada No lo haga la locada Con calma Diríjelo Bien, bien, bien Rosángela Vamos, vamos Siga Diríjelo Vamos Rosángela Vamos Rosángela Vamos Rosángela Vamos Rosángela Vamos Rosángela Corre, 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 corre Junto Vamos Vamos 5, 3 Vamos chicos Luciana y Ximena Vamos Lucianita Una vez más Luciana Una vez más A darle la vuelta Vamos chicos Vamos competentes Vamos Luciana Fuster Semana semifinal Que llega hoy a su fin 3, 2, 1 Vamos Vamos Lucianita con fuerza. Con los siete que están cansadas, tienen que darlo más. Bien, 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 bien. Bien, Luciana. Vamos. Vamos, Luciana. Vamos, Luciana, bien. Vamos, Luciana. De nuevo, vamos por ese punto. Vamos, este punto es tuyo, dirígelo. Vamos por ese punto. Dirige. Vamos por ese punto. Sigue, sigue. Vamos, siga. Siga, siga, siga. Bien, 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 eso. Vamos. Vamos, siga. Vamos, Udito. Vamos, vamos, Udito. Vamos, Udito. Todos ahí pa' lado. Tú puedes esto. Recién estamos comenzando. Vamos, Udito. Y ya tiene que ser nuestro, Zahid. Tres, dos, uno, va. Aquí está David. Aquí está David. Eso es ahí. Colócalo bien. Colócalo bien. Colócalo bien. No vale, no vale, no vale, no vale. Eso me de uno. A ver, conséntete y mira dónde diriges. Eso, bien. Vaya, el otro. Sigue. Dirige, dirige. Falta uno. Bien, uno más. Eso. Dirige, dirige la bolita. Un poquito más fuerte. Dale, Udito. Así, así. Así, ¿ya? Así. Ningún error. No quiero ni un error. Juego nuevo en nuestro equipo. Vamos, Palomita. Vamos, Paloma. Vamos, Paloma. Vamos, Paloma. Vamos, Paloma. Vamos, Paloma. Eres una capa. Eres una capa, Paloma. Eres una capa. Poniendo bien, poniendo bien. Bien, Paloma. Eso. Vamos, Paloma. Vamos, Fiusa. Muy bien, Fiusa. Muy bien. Vamos, Paloma. Vamos, Fiusa. Vamos, Fiusa. Concentre. Paloma, tú, Fiusa. Nada más. Esto es un jueguito. Nada más. Bien, Paloma. Bien, Paloma. Bien, siga, siga. Muy bien. Vamos, sigue. Eso, eso. Vamos. Fiusa. Al costado, costado. Fiusa, corre. Fiusa. 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 Gracias por ver el video.